¿Qué tal Martínez? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, hablamos lamentablemente de una persona apuñalada, ¿no? En calle 26 y 5, estuvimos en el lugar, hay una persona que se presentó en la comisaría que está detenida. Sí, correcto. Ayer, 18 y 50, 19 horas más o menos, tomamos conocimiento de que habían solicitado la presencia policial en calle 26 y 5 entre 3 y 5 por una persona con una lesión por arma blanca. Cuando va el personal policial al lugar, bueno, efectivamente se encuentra con un masculino quien manifiesta que había sido agredido por otra persona, por otro masculino. En circunstancia, bueno, el primero de ellos iba transitando por la vereda junto con su hermano y repentinamente, bueno, había parado un vehículo del cual desciende un masculino y, bueno, luego de una discusión le infringe unos cortes con, supuestamente, con un arma blanca. Posterior a esto, bueno, el otro sujeto nuevamente aborda el vehículo y se retira del lugar. Bueno, como vos decías, que habían estado ahí en esta dirección donde sucedió esta situación. Se solicitó la ambulancia del SEM, donde en un primer momento, bueno, la persona lesionada se resistía a ser trasladado, pero bueno, luego fue convencido por la médica del SEM y el personal policial para que fuera derivado en un osocomio local y sea asistido por las lesiones que tenía, ¿no? ¿Se encuentra bien esa persona? Sí, sí, se encuentra bien. También, posteriormente, se hizo presente acá en sede policial, donde, bueno, se corroboró que eran lesiones de carácter leve. Y, no obstante eso, también se hace presente en forma voluntaria, ¿no? Espontánea, por así decirlo, y voluntaria acá en la guardia de la comisaría, un sujeto mayor de edad, quien, cuando entrevistado por el personal policial, pone manifiesto que él era una de las personas que había tenido inconveniente en calle 26 y 5. Ante esta situación, bueno, inmediatamente se le da conocimiento al doctor Cuenca, quien está a cargo de la temática de delito contra las personas, donde, bueno, en un primer momento dispuso una serie de diligencias, entre ellas el secuestro del vehículo, en el cual había arribado acá a comisaría este sujeto mayor de edad, y otras diligencias que, bueno, en las cuales fueron llevadas acá. ¿Secuestraron el arma? ¿Entregó el arma cuando se presentó? Mirá, no, por el momento no, no, no. Bueno, el arma blanca con la cual supuestamente agredió la otra persona, bueno, más allá de que, bueno, de que lo niega rotundamente, pero no, no. Él niega que lo agredió con un arma blanca. Exactamente, sí, sí. También pone manifiesto una situación que había ocurrido unos minutos antes en otra dirección, ¿no? Ya habían tenido un encuentro estas tres personas en otra dirección y luego, bueno, termina la situación acá en calle 26.5. Ah, así que él se presenta acá espontáneamente y dice que él no lo agrede con un arma blanca. Sí que tuvo una discusión. Exactamente, tal cual. Sí, sí, sí. Eso es lo que pone manifiesto acá en el sede de policía. ¿Hoy lo formalizan? Sí, quedó por disposición del, como te decía, del doctor Cuenca, quedó demorado y posteriormente fue notificado detenido y en horas de la mañana ahora fue trasladado a sede policial, perdón, a sede de la fiscalía para ser formalizado, bueno, junto con las actuaciones judiciales en la cual, bueno, se le dio todo al fiscal para declaraciones, testimonios, certificados médicos con respecto a esta situación. ¿Se puede conocer la identidad de la persona que se presentó? Eso es lo único que te puedo decir, Cristian, que es un sujeto mayor de edad. Bien. Con el cual ya han tenido, digo, ambas partes ya han tenido otras situaciones. Esto es algo que viene... Hay una causa judicial. Exactamente, hay una causa judicial en trámite por otro tema y, bueno, cada vez que se encuentran, no sé si ocasionalmente o por una cuestión de que una parte busca la otra, pero, bueno, siempre tiene el inconveniente. Gracias. No, de nada.